Chile, me agradó ver este grupo de militares chilenos en estos días en que estamos conmemorando el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Paz de Argentina y Chile. Los límites ya están claros. No nos vamos a seguir peleando por los límites. Nos vamos a pelear por otras cosas, pero no por eso. Pero hay una cosa que quiero hacer notar. Esto se dio gracias a la voluntad de diálogo. No. Solamente cuando hay voluntad de diálogo se solucionan las cosas. Y quiero también elevar un pensamiento de gratitud a San Juan Pablo II y al Cardenal Zamoré que tanto hicieron para lograr esta paz entre nosotros. Ojalá todos los pueblos que tengan conflictos de cualquier índole, sean limítrofes, culturales, se animen a solucionarlos en la mesa del diálogo y no en la crueldad de una guerra. ¡Gracias!